Es mi isla, es mi hogar, es mi gente, es mi lugar Caminando juntos, trabajando sin parar Mirando al futuro, mirando al mañana El boricua siempre en alto Puerto Rico se levanta, Puerto Rico vamos atrás Con la cara siempre en alto en cualquier lugar Puerto Rico se levanta, no importa lo que vendrá Es mi isla, es mi tierra AT&T, comprometidos con Puerto Rico y con conectar a cada puertorriqueño Juntos, Puerto Rico se levanta Es mi isla, es mi tierra, es mi hogar AT&T Es mi isla, es mi hogar, es mi gente, es mi lugar Lelo, 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 lai Nuestro pueblo se levanta en tradición de Navidad Que estemos unidos esta Navidad Son los deseos de AT&T Nuestro pueblo se levanta en tradición de Navidad Es mi isla, es mi tierra, es mi hogar Nuestro pueblo se levanta en tradición de Navidad Lelo, 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 lai Cámbiate a AT&T y decide hasta 650 dólares Es mi isla, es mi tierra, es mi hogar AT&T